¿Los dos que los había agarrado los metí en la bolsa? Los dos naces, es muy diferente. No, no los doné. Le dije ahí, me dan. Ese no es desayuno. No, porque es del francés, de que comemos de desayuno. O sea que si yo llego a la sede, o sea que si yo le digo a la mexicana, la mexicana, mira, crees que me compras una cuerda de pan y ese ya es desayuno. ¿Pero es tuyo? ¡Hija! Vaya, pero sigue siendo un desayuno también. Sí, hija, pero le cabe... Pero la pregunta es, ¿para qué le vas a pedir una cuerda de pan a la mexicana si vos no comés desayuno? Pero como voy a hacer panes con carne de soya... ¿De qué? ¿De almuerzo? No, algún día lo puedo hacer, pero... ¿Pero de almuerzo? Lo voy a hacer. No, es que quiero decir, es cierto, hoy lo hubiera hecho para lunch, pero para mí. ¿Ah? ¿Qué no, hombre? Bien. Viejo, mire lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Viejo, se está fiesta. No, le... No. La popotito. Ay, no. ¿Qué le mojó la paloma? Literal, sí. Y trae bien poquito ahora los churros. Este voladito, tres trae nada más. ¡Mire cómo huele! Ah, sí. Miren cómo huele, huele. A paloma mojada. Ay, no. ¿Querés, chugar? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Pase unas botellitas de agua para bajarle el peso, chicleín, por favor. ¿Y él ayendo yo? No. Tiene un pan porque yo los puse ahí. Tienes que andar en la mochila. No, yo dejé los dos panes y le dije nada. Pero tenés que andar en la mochila cargando. Sí, es vida. No me lo hubiera dado. Mejor. ¿Vos me dijiste? Lo voy a dejar aquí porque yo voy a andar un montón de churros. Y mirá que andas ahí, churros. No, no, no. Tienes que andar en el peso con nosotros lo andamos, ¿ves? ¿Cómo? Sí, así lo ando también. Y pregúntele a la Daisy. ¿Usted no lo ando? Sí, así ando en mi mochila. No, más churros ahí. No, el dos aguas y el guillo. Más churros. Más churros. Yo no, más churros. Claro que sí andan galletas, andan quesadillas. Churros no, hija, porque yo no como churros. Yo no como churros. A ver, hija. ¿Ustedes creen que ya no vi la sonrisa? Esta es doba. Ya se lastimaron. Este es mi lunch. Este es mi lunch. Este es la burla. Aquí en el río. ¿Qué es? ¿Cómo en la churros? Alimentan la panza. No, pero estamos en el pie. Él se llama Buffon. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es show de entre tiempo. Cuéntame algo churros. Ajá. Vaya. Ahí están. Ahí están. Lo que pasa es que ya la escondieron, ya la perdieron y dicen, no hay. Chiclin, no caigas en el juego de la B.S. Chiclin. Porque después voy a decir que la anduvo fue la Daisy. Si la perdieron fue la Daisy. Ay, Chiclin. Miren la vez que me dijo que la hiciste. Vaya, ajá. Ya sabía yo. Porque si no voy a decir Chiclin que la hiciste, te voy a decir yo. Chiclin no es mentiroso, pero hoy creo que es mentiroso. ¿Qué es la mentira? ¿Cuándo está la dina? El chiste estuvo mejor que el de Chistín. Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a llover o que no va a llover? Está lloviendo, la regaló. Ya está lloviendo. Tipo dos de la tarde ha empezado yo de fuerte. Tipo dos. Pero va a estar así. Pero ya extrañaba un día de esto. Ya lo extrañaba yo, sinceramente. Tenía tanto tiempo de no estar nublado todo el día. Río arriba, río abajo. Río arriba, papá. Río arriba. ¿Cómo se pesca, don Pé? ¿Río arriba, abajo o río arriba? Río arriba. Río arriba. ¿Y a qué venimos? A pescar. A pescar río arriba. Es lógico ir a pescar así. A abajo. Pero fíjate. Vaya, digamos que usted empieza a pescar aquí, Joan. Usted que es una gran pescadora vieja, va. Digamos que usted empieza a pescar aquí y aquí recto empieza a tirar la atarraya. ¿Los pescados nadan para abajo o nadan para arriba huyendo? Para arriba. ¿Por qué? Porque ellos tratan de escapar. Obviamente no quieren caer en la atarraya. ¿Y por qué no para abajo si van a nadar más rápido que la corriente va para abajo? Si nadan contra corriente, ¿qué pasa? Les cuesta más a ellos. Van contra corriente. Ajá. ¿Usted, don Pé, qué dice o qué ha visto cuando ha tirado una atarraya? ¿Nadan río arriba o río abajo? Río arriba, mamá. Vamos a ver. Yo creo que si yo muriera... ¿Sabes cómo se ve cuando el pescado se está cavando el agua? Él siempre busca hacia arriba, no busca hacia abajo. Yo creo... Ah, el instinto va, el instinto del pescado. ¿Vean cuándo estamos sacando la piscina, los chimbolitos, para dónde corren? Para arriba, para arriba, tiene razón. Está mal el sugar. ¿Buscan para el centro y buscar hacia abajo? No, hasta los chacalinos y los chimbolitos andan en los... No, pero la lógica es cierto. Cuando se está secando un río, ellos siempre buscan arriba, porque saben que de arriba viene el agua. De agua salada, no de agua dulce. ¿Qué? Estamos hablando de ríos de... De pescados de río. Ya me vengo de otra vida. De pescados de agua salada, no van a entrar al agua dulce, porque se mueren. Un pescado. Oiga, pues. Oiga, pues. Oiga, hasta aquí, hasta aquí donde estamos, sube el pescado de la bocana. El único que sube nomás es el robalo que llega hasta ahí por el puente. Yo he agarrado. Vamos a buscar una paga. Yo soy carretero. Una pelea de pereja. Yo he agarrado pescado del mar aquí. Oiga, pues. ¿Qué tipo de pescado ha agarrado aquí, Chugan? Sí, pero depende de cómo lo preparen, porque lo preparan con salsa teriyaki, queda dulce. Si lo preparan con sal, queda salado. Yo me confundí. Yo cuando estaba pequeño. Se le muere, don Pei. Yo estoy escuchando las placas de... Yo cuando estaba pequeño. Pero el trabajo nunca están de acuerdo. Pero esto nunca... No, para nada. De agua salada pasa agua saludable. Es como que, no, porque traiga un cunch aquí y no le va a sobrevivir. No, pero ya, ese otro. Y tenemos el ejemplo carísimo. ¿Qué diferente entre las tortugas? Las tortugas que ponen en la arena, ¿por qué no se vienen para el agua dulce? No, pero ya estamos hablando de otra especie. Estamos hablando de peces, 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 peces. Peces, peces. Pero mireme. Sí, peces, peces. Ella no puede nadar en agua dulce, ¿no? Cama, otro ejemplo. Digamos que el mar sacó... No, es que ya las tortugas, ya hasta las aletas cambian. No tienen patas, sino que tienen aletas. Y eso ya son diferentes. Otro ejemplo es como que ya sabes que es un pescado del mar y lo llegan a meter en la pila de la pila de Iva. Muy diferente porque el no es del mar, es salada y el de la pila es dulce. Ahora una pregunta para vos, Bessi. Ay, cama. Vaya. Si los pescados del mar... ¿Vos sos de la barra, va? Claro. ¿Vos sos chica pesquera, pescadora, pesquera y pecadora? También. Ahora la pregunta es, si un pescado de mar ha vivido toda su vida en el mar, ha bebido agua salada, ha comido más peces en el mar que viven en el agua salada, ¿por qué la carne no es salada? Sí, se siente. Sí, se siente, chiquita. Ay, está la respuesta. Pero es que ustedes de la barra no te tienen que representar. Es que aquel que se trae seco se siente salado. ¿Cómo se siente? Yo no me acuerdo si ha comido pescado de mar o de río. Cama. Que responda a la vez y cómo se siente la de la carne. Le agarra un chimpolo porque... Es que mis amigas me estaban apoyando. O sea, la chicle. Mis amigas me estaban apoyando. Vaya, entonces... Pues porque... Yo digo... ¿Qué pedo más aguantoso? ¿Por qué ellos no toman agua salada? Ah, yo no sé, Cama, la pregunta que tiene sed. ¿Por qué dijo? Porque no toman agua salada. ¿Y entonces cómo? ¿Entonces salen a los ríos a tomar agua dulce? Yo creo que un oasis tiene de agua dulce y ahí toma. Ah, creo yo. Vamos a ver el diablo. Pues el diablo que... Ni vi hablado. Y yo, Cama, si llego a hablar de a mí me la vas a embutir. Es que vos de la barra, papá. Vos sos pescador. Vaya. Diga por qué, tractor. ¿Por qué si el pescado de mar ha vivido en el mar todo el tiempo y el agua es salada? ¿Por qué la carne no es salada? Porque ellos... Tienen agua pastada. No, 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 no. Tienen agua en la casa. Ellos... Basarte la historia de Bodo Esponja. ¿Ah? Porque viven en fondo de Bodo Esponja. No, porque ellos, mire, el agua no llega hasta la carne, viejo. Llega dentro y la agalla. Y solo se alimentan de las... ¿Cómo se llama? Pero las cosas que están en el agua, no sé cómo le dicen. Las algas. Las algas. El O. No, espérate, H2O, no, espérate, H2O. H2O, 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 H2O. La O, ¿qué significa? Oxígeno. Entonces, de eso se alimentan ellos. Y ahí van los alimentos. Sí, es el oxígeno. En el oxígeno van los alimentos. O sea, es que si usted cuando está muriendo, mona, y le ponen oxígeno, ahí van sus alimentos. Yo creo. Sí, de verdad. Sí, porque así dice. La energía. Es alimento para vivir, va para alimento, alimento. Alimento para vivir. No, es que... Si no tengo oxígeno, yo me muero. Es que, ¿cómo es que no llega la... El salubre, salubre. Ellas mismas la purifican. ¿Y qué salubre? Ah, entonces purifican la carne. No, purifican el agua. Ah, el agua. Ah, entonces la purifican y se vuelve dulce. Sí, por las agallas. Sí o no, don Pei. Por la palla. Allí la experiencia. Vaya, Ana Yeli, vamos a ver. Algo así. Pero de la izquierda tengo lógica, va viejo. No, como me quedo todo. Por lo menos digo algo. No, pero por lo menos digo que el agua ha chido. Vaya. ¿Vos no sos del Marva? No, ni si. Vaya. Entonces te vamos a hacer una de río dulce. Pero es que yo de pescado no sé nada ni pescar fuego ni agua. Vaya. Oiga, Ana Yeli. Pero hasta la izquierda no digo yo que el agua ha chido. ¿Y qué es? Pues le digo yo. Pero yo digo que no tiene la O. No tiene la O. No tiene la O. Es la respuesta que yo. Es que es H2. Díganle cuál es. ¿Cuál es el símbolo de la tabla periódica del agua? Sí. ¿Cuál es? El H2 es el agua. H2 es agua, va. Ajá, es agua, pero al pronunciarlo es sin H, va. Es que la H es muda. Ajá, la H es muda. Por eso escribe agua con H, pero como es muda dice agua, va. Fíjeme, fíjeme, y ahora le entregaron un gran letivo. Y así es, tío, se volaba, mira. Es cierto. Agua con H no se escribe. No, no va a pagar el agua. Va a que se escribe agua con H, pero como es muda no se pronuncia, por eso le dice, no es decir que la H es el símbolo del agua, pues. Mira, pues, mira, como la H es muda para escribir agua todos los días de señas y el día de sigue. Entonces, Bessi. Ay, yo no sé.